Hola familia bienvenido a nuestro servicio de hoy Damos gracias que usted ha decidido acompañarnos Para juntos poder exaltar a nuestro Rey en esta mañana Donde sea que usted se encuentre le invito a que Juntos confesemos esta verdad Que Él es merecedor de toda la gloria, de todo honor Por los siglos de los siglos, merecedor del nombre que es Sobre todo el nombre es Jesucristo nuestro Señor Vamos a cantarlo juntos en esta mañana Historias de un Salvador Él vino y se hizo hombre En santidad se entregó Y por mis transgresiones Y el mundo El mundo nunca conoció La imagen del Padre Hasta que el cielo descendió Un rescate Un rescate incomparable Y tú eres Eres digno Eres digno Eres digno de adorar Eres digno Eres digno de adorar Jesús Eres digno de adorar Un escudo de adorar Y mi futuro él cambió Al ver amar su sangre volé en mi voz El enemigo se escondió El día que besiste Pues el rey de reyes reclamó Su prono para siempre Por eso cantamos Eres digno Eres digno de adorar Eres digno Eres digno de adorar Eres digno Tú eres digno Señor Eres digno Señor Eres digno de adorar Mi protección en todo momento Y tú me sanas, me ayudas Tú quitas mis dudas La gracia que me salvó Eres tú Eres tú mi esperanza Mi gloria, mi angla Mi fuerza está en ti Señor Y tú moriste conmigo Y conmigo tú estás Cristo no hay nombre igual Solo Cristo no hay nombre igual Tú eres Eres digno de adorar Eres digno de adorar Eres digno Eres digno Eres digno de adorar Hoy y siempre Eres digno Eres digno de adorar Eres digno de adorar Tú eres digno Tú eres digno Tú y solo tú Señor Que eres Señor de señores Tú eres digno Y te doy gloria por tu fidelidad Y ya estoy listo para ser tu voluntad Hacia adelante a ti te seguiré Y ya estoy listo para ser tu voluntad Ver a amar tu presencia, oh Dios Queremos más de ti, oh Señor Ver a amar tu presencia, oh Dios Ven con poder y transforma a Dios En cada día tu gracia bastará Estoy creyendo que viene lo mejor La cruz delante, mi esperanza eres Dios Y en ti Cristo, ya viene lo mejor Ver a amar tu presencia, oh Dios Queremos más de ti, oh Señor Queremos más Ver a amar tu presencia, oh Dios Con poder y transforma a Dios Y aún no nos volamos de la iglesia, confesemos Creamos esta verdad Que por fe viene lo mejor En Cristo Jesús Y lo viene Viene hoy mi victoria Por fe milagos yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Viene hoy mi victoria Por fe milagos yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Viene hoy mi victoria Por fe milagos yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Viene hoy mi victoria Por fe milagos yo puedo ver Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Derrama tu presencia, oh Dios Derrama tu presencia, oh Dios Derrama tu presencia, oh Dios Ven con poder y transforma a Dios Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Fue la corona que soportó a quien vive en el sol Fue la corona que soportó a quien vive en el sol Libertad me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Y la esperanza esplandece y las cadenas ya se ven caer Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Mi Dios me dio otra promesa y no se detenla El Doll se detenla Mi Dios me dio una promesa y no se detenla Libertad me dio Jesús Sangre que me hizo vivir Nunca tenés un poder en mí el poder El poder en aquella cruz Libertad me dio Jesús Sangre que me hizo vivir Nunca tenés un poder en mí Nunca tenés un poder en mí Nunca tenés un poder en mí Y te exaltamos Señor Gracias, gracias por nuestra salvación Por haber derrotado la muerte por nosotros Y por la esperanza que hoy todos pueden encontrar en ti Te exaltamos Señor Hoy y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bien, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos esta mañana De adorar juntos y reunirnos Y que podamos conectarnos quizás a través de este medio Una vez más mi nombre es Eric Burgos Y aquí de la iglesia The Grove en Riverside Hoy finalizamos nuestra serie de Dios y el gobierno Hemos estado en esta serie por las últimas tres semanas Y hoy daremos por terminada esta serie El tema del mensaje de hoy es Formando unión en la tensión del desacuerdo Formando unión en la tensión del desacuerdo Creo que en estos tiempos en que estamos viviendo Hay mucho, mucho que decir en cuanto a la tensión Y al desacuerdo que hay entre nosotros Mientras estábamos planeando este mensaje Fue hasta algo un poco gracioso Escuchar a muchos de nosotros Que hemos crecido en diferentes barrios Diferentes partes de la ciudad Y como muchos de nosotros no nos involucramos En cosas como pandillas y cosas de eso Creo que fue gracias a Dios, ¿verdad? Pero en realidad mucho de eso Se podría comparar hoy en día A la afiliación que muchos tenemos con muchas cosas Con organizaciones, con deportes, con política, con comida Muchos de nosotros preferimos echar gasolina en una estación Que en otra Muchos tenemos preferencia en cuanto a Qué clase de vehículo manejamos Entonces, cuando hablamos de esto Hay muchas cosas que podríamos decir Que hay cosas en las cuales muchos de nosotros Estamos en desacuerdo Mi esposa y yo no estamos en acuerdo En todas las cosas a veces Tenemos diferentes preferencias en muchas cosas Muchas cosas Y aunque no estamos de acuerdo Lo bueno es que podemos compartir la convivencia Eso es de lo que vamos a hablar hoy en día Como muchos de nosotros nos afiliamos quizás a algo A un partido político Quizás nos afiliamos a algunas cosas más que a otras Conocemos mucho de la política y quizás otros no Quizás entre nosotros no estemos muy de acuerdo en eso Y mientras avanzamos hoy vamos a Vamos a hablar de algo muy importante Que como familia tenemos que reconocer Que esto es parte de lo que va a pasar entre nosotros Pero como familia en Cristo Somos encargados por la palabra de Dios Para cultivar y crear una cultura diferente La cultura de la gracia No podemos hacer esto en realidad No podríamos hacer esto en realidad De formar una cultura nueva A menos de que estemos en oración Y que le pidamos a Dios que nos ayude A amarnos unos a otros Y luego podremos amar también a aquellos que no son creyentes El punto principal del mensaje del día de hoy es este Que una familia que ora unida permanece unida Para que pueda mostrar juntos el amor de Jesús Y hoy como veremos esto se aplica No solamente a nuestra familia Nuestro círculo familiar Sino también a la familia de la iglesia Vamos al punto número uno Y es nuestra oración y práctica de la unidad El pasaje que vamos a estar leyendo Uno de los pasajes que leeremos Está en primera de Corintios Capítulo uno versículo diez Vamos a leerlo juntos Dice Les suplico hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía Y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos En un mismo pensar Y en un mismo propósito Aquí empieza diciendo el apóstol Pablo A los Corintios Les pido esto en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Otras versiones dice Les ruego Les suplico Les apelo Hermanos Que tengan cuidado Que sus conversaciones incluso Más adelante Pablo habla acerca de esto Esta conversación que está teniendo con ellos Dice En todas las cosas tengan cuidado hermanos Como seguidores de Cristo Y es que en la iglesia de Corinto Había una división Este pasaje no se escribe nada más Porque Pablo quería saludar a la iglesia Y simplemente saber que estaba bien Había una división dentro de la iglesia Unos se decían ser apóstoles O seguidores del apóstol Pablo Otros de Apolos Otros de Pedro Y otros de Jesús Había una división En otras palabras Algunos les gustaba más como predicaba Pablo Algo otro les gustaba como predicaba Pedro Y otros dijeron No Yo prefiero Apolos Y algunos dijeron Más centrados Quizás dijeron Yo prefiero seguir A Jesús Entonces Como seres humanos Nosotros siempre tenemos Esa tendencia Por alguna razón De glorificar A nuestros líderes A nuestras A las personas Con las que Nos identificamos No sé Lo vemos Como dijera alguien Con ojos muy románticos ¿Verdad? Amamos tanto a alguien Por como canta Por como habla Por no sé Diferentes razones Y hoy en día También lo vemos Dentro de la iglesia Que hay políticos Que también Tienen palabras Muy dulces Que atraen a unas personas Y a otros no Si lo viéramos En el punto de vista De hoy Quizás no podríamos decir Yo sigo a Apolos Yo sigo a Pablo A Pedro Yo sigo a Jesús Pero creo que Hay muchas personas Que se identifican Hoy en día Con algún partido Yo sigo a este presidente Yo sigo a este candidato Yo sigo A alguien que predica así Alguien que enseña así Alguien que enseña diferente Hemos visto hoy en día Que hay una tensión Aún dentro de la iglesia Con personas que enseñan La palabra Muy fuertes Dos de ellos John MacArthur Y el otro es Este predicador Lehman Que hemos estado Escuchando Las últimas semanas Muchos están A favor De que se abran Las iglesias Y otros no Vamos a hablar de eso Hay mucha gente Que está a favor De la justicia social Y otros no Otros son pro Trump Y otros dicen que no Algunos dicen Que son de la iglesia Más despertada O más avivada Y otros dicen que no Etcétera 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 Entonces Por alguna razón Nos identificamos Con alguien Y se forma Esta cosa Como una cámara De eco Que se le llama Nos identificamos Con las personas Que piensan Como nosotros Que están De acuerdo Con nosotros Y en la diversidad Cuando leemos En la Biblia Es bueno Incluir A toda clase De personas Las que están A favor De acuerdo Con nosotros Ya sea nuestra familia Ya sea la iglesia Y los que no Están de acuerdo Probablemente No estemos de acuerdo Quizás con los líderes De nuestra iglesia Muchas veces ¿Verdad? Quizás nuestras relaciones No son las mejores A veces Hoy en día Lo vemos muy fuerte esto Las iglesias Que están abiertas Y las que no han abierto Hay mucho Mucha Mucha ¿Cómo se puede decir? Mucha tensión Hoy en día Con esto Es algo Que está pasando En todas partes No solamente En los Estados Unidos En Latinoamérica En todo el mundo Muchos están Teniendo tensión Con esto En realidad Nosotros queremos Decirles A muchos De nuestra iglesia Si ustedes De los que Aún estando En desacuerdo Con el liderazgo Por la Por la Forma En que hemos Tratado Con esto Pero todavía Permanece Aquí De verdad Hermanos Gracias Gracias Eso muestra En realidad Lo que queremos Hablar Hoy en día Pablo viene A decirle A los hermanos Como precaución Les dice En el nombre De Jesús Les pido Esto Hermanos Les pido Esto O sea Imaginémonos Esto Quizás En el tiempo De Jesús En el círculo En el círculo Donde estaba Jesús Habían Gente De diferentes Niveles Sociales Había Encontramos En una Biblia Habían Mujeres Como Magdalena Como Susana Como Juana Personas Que las cuales Hablan La Biblia Y El evangelio Vino a derribar Muchas diferencias En ese tiempo Muchas diferencias Sociales Muchas Paredes Que se habían Creado Que segregaban A la gente Leemos En el evangelio De Jesús Como el tuvo Interacción Con gente Que no era Considerada Digna De escuchar La palabra De Dios Y en el día De Pentecostés Vemos que había Gente de muchas Partes Lo encontramos En la Biblia La iglesia De Jesús En este tiempo Incluía gente De todos niveles Y de todos colores Y de todas razas Había gente De descendencia Quizás africana Quizás de descendencia Asiática Europea Había de todo Como hoy en día En la iglesia Hay de todo Y la comisión Que Jesús Nos ha dado Es ir a predicar A todas las naciones A todas Toda etnia Toda cultura A todo Pablo dice Esto Es necesario Hermanos Que estén de acuerdo Y no haya división Entre ustedes Sino que estén unidos En una misma mente Leamos otra vez El versículo 10 De primera de Corintios 1 Les suplico hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan En armonía Pon atención A esa palabra Que todos vivan En armonía Y que no haya divisiones Entre ustedes Sino que se mantengan Unidos En un mismo pensar Y en un mismo Propósito Algunas versiones Dicen que todos Ustedes estén De acuerdo Que vivan En armonía Suena hasta Increíble Pensar Que podemos Estar Juntos Aunque estemos En desacuerdo Que podemos Perseverar Juntos Discrepar Tener nuestras Diferencias Pero todavía Estar En acuerdo Pablo está Diciendo a la iglesia Deben procurar Esto hermanos Deben cultivar Esta otra vez Esta cultura Esta cultura De gracia Hablamos Hace algunas semanas De esa cultura De cancelación Que dice Tú no piensas Como yo Bien común Hoy en día Si no piensas Como yo Te borro De mis amigos Te borro De mis Contactos Wow Pero Pablo Está diciendo aquí Esto no existe Que no haya división Entre ustedes Leamos Le suplico hermanos Otra vez El verso 10 En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan En armonía Y que no haya Que no haya divisiones Dice Que no haya Fracciones Quebrantamientos No hagan No hagan Equipos No hagan Pandillas No hagan Gangas No hagan Divisiones Eso quiere decir ¿Verdad? No haya guerra Dentro de la iglesia Quiere decir Pablo Que no haya guerra Dentro de la iglesia Pero que ustedes Estén unidos Wow Para reparar Lo que ha pasado Antes quizás Para reparar Lo que ha pasado Quizás con nosotros Hay muchas cosas Que podríamos hablar De esto Hay heridas Que hay que sanar En nosotros A veces van a quedar Cicatrices Pero lo importante Es que sanen Las heridas Cuando hay división Dentro de la iglesia La otra parte De este verso 10 Dice Si no que se mantengan Unidos En un mismo pensar Y en un mismo Propósito Fíjate ahí Que se mantengan Unidos Que se mantengan Unidos Entonces En la misma mente Y en el mismo Propósito Del mismo juicio Dice Es Quiere decir Llevar Llegar Juntos A una decisión Mutua Cómo avanzar Eso quiere decir Ahí Que se mantengan Unidos En un solo pensar Y el mismo Propósito La mejor manera Que tenemos Como iglesia Familia Es esto No actuar Con diferencias Ya sean Culturales Raciales Étnicas Generacionales Políticas Y sociales Que eso No debería existir Entre nosotros No debería existir Entre nosotros Y yo sé Que muchos de nosotros No tenemos ese problema Y estamos bien Otra vez Verso 10 Dice La parte inferior Dice Que se mantengan Unidos En un mismo Pensar Y en un mismo Propósito O sea Nuestra manera De pensar Debe ser esta Cualquier cosa Que interrumpa Nuestra unión Tenemos que Verla con cuidado Tenemos que estar Tenemos que estar unidos Y la misma manera De pensar Esto solamente Es probable Orando juntos Orando juntos Hablando unos Con otros Hablando gracia Uno sobre Respirando gracia Uno sobre otros Y practicando El amor de Jesús Los unos con los otros Como lo Como deberíamos hacerlo Prácticamente La última parte Dice Un solo Propósito Leamos los dos juntos Otra vez Primera Corintios 1.10 Les suplico hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan En armonía Y que no haya Divisiones Entre ustedes Sino que se mantengan Unidos En un mismo Pensar Y en un mismo Propósito Esta es la oración De Pablo Para la iglesia Y la podemos Repasar juntos Que vivan En armonía Les suplico hermanos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que vivan En armonía Que no hayan Divisiones Que se mantengan Unidos En un mismo Pensar Y con un mismo Propósito Todas las cosas Que hacemos Deberíamos compararlas Con este pasaje Todo lo que decimos Todo lo que practicamos Todo lo que Decimos En nuestras redes sociales Creo que esta es Una buena Medida Para saber Si lo que estamos Haciendo va de acuerdo A lo que la palabra De Dios dice Interesante Número 12 Nuestras notas Entonces Ahora viene Lo que es nuestra oración Y la práctica Hacia nosotros Como creyentes Y estamos En el libro de Romanos Vamos a leer Capítulo 12 Versículos Del 9 al 13 Romanos 12 Del 9 al 13 Dice El amor Debe ser sincero Aborrezcan el mal Aferrense al bien Amense los unos a los otros Con amor fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Nunca dejen De ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor Que da el Espíritu Alegrense En la esperanza Muestren paciencia En el sufrimiento Perseveren En la oración Ayuden A los hermanos Necesitados Practiquen La hospitalidad Entonces Empieza diciendo Aquí el apóstol Pablo Que el amor Debe ser genuino Y Sincero Y entonces Empieza a dar Los detalles ¿Cuál es la muestra De que nuestro amor Es genuino Y sincero? Y la primera parte Dice claramente Que tenemos Que aborrecer El mal Y aferrarnos A lo que es Bueno Fíjate El amor Genuino Cuando Cuando hay amor Genuino Se elimina Toda la La hipocresía Las acciones Y las actitudes De unos con otros Puesto que todos Tenemos cierto De eso Tenemos parte De nosotros Que necesitamos Eliminarlo No podemos Pretender que no Está ahí Hay cosas Entre nosotros Que Que Nos separan Para llegar Al amor Sincero Tenemos que Reconocerlo Confesarlo Buscar las buenas Relaciones Unos con otros Ser responsables Y practicar El amor Sincero Y no la Hipocresía Debemos Amorrecer Lo malo Otra vez Verso 9 Al 11 El amor Debe ser Sincero Aborrezcan El mal Dice Subraya esto Aborrezcan El mal Y ofrérense Al bien Aménse los unos A los otros Con amor fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Nunca Dejen De ser Diligentes Antes Bien Sirvan Al señor Con el Fervor Que da El espíritu Cualquier Persona Que se dice Ser Seguidor De Jesús Debe Odiar Lo que Es Lo que Es Malo Debe Seguir Lo que Es Bueno Todos Sabemos Eso En Todas Las áreas Nuestras Relaciones Y esta es Una parte Bien Difícil Deberíamos Odear Cosas Como El chisme Las Calumnias Esos Estallidos De ira No solamente De abstenernos De participar Sino también De practicarlos Deberíamos Abstenernos De practicarlos Y seguir El amor Y hacer Como dice Mateo 18 Corregirnos Como hermanos En amor Entonces Una de las mejores Formas De Detener Estas cosas Es afrentarlas Con la palabra De Dios Aborecer El mal Dice Y aferrarse A lo bueno Cuando alguien Te viene con algo Que no es Edificante Compáralo Con la palabra De Dios Otra vez El verso 12 Capítulo 12 Versos 9 al 11 La segunda parte Del versículo 10 Dice El amor Se debe ser sincero Aborezcan el mal Ofrense al bien Y el verso 10 Dice Amense los unos A los otros Con amor Fraternal Respetándose Y honrándose Mutuamente Nunca dejen De ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor Que da el Espíritu Amados Los unos A los otros Con amor Fraternal Está hablando Aquí de tener Un amor Los unos A los otros De exaltarnos Unos a otros De mostrarnos De mostrarnos Honor Pablo usa Este pasaje Aquí Amor fraternal Que viene De amor De familia Porque en Cristo Somos una familia Y lo está diciendo Aquí Esta familia Debe amar Y debe permanecer Familia Hemos estado orando Por un tiempo De sanidad En nuestra familia En la familia De nuestra iglesia Que Dios Sane nuestros corazones En tiempos No solamente De pandemia Pero en esos tiempos Difíciles Debemos ser Fervientes En esto En el Espíritu Y en servir Al Señor Debemos honrar A nuestra familia En Cristo No debemos Arrastrar nuestros pies Si no tenemos Que ser Perseverantes En esto En su palabra Y en la comunión Con los santos La segunda parte Del verso 10 Lo dice Fíjate Todas las instrucciones Que está dando Debe ser sincero Aborrecer el mal Aferrarse al bien Amarnos unos a los otros Con amor fraternal Respetándonos Y honrándose Mutuamente Y el 11 Dice Nunca dejen De ser diligentes Antes bien Sirvan al Señor Con el fervor Que da El Espíritu Ser fervientes El Espíritu ¿Qué quiere decir? Es perseguir algo Con mucha emoción Y pasión Si nosotros Tuviésemos La pasión Que tenemos Para muchas cosas Para la palabra De Dios Para Buscar la unión En la iglesia Serían las cosas Muy Diferentes Cuando perseguimos Algo con pasión No importa lo que venga Lo seguimos Lo seguimos Pero Lamentablemente Creo que Como iglesia Hemos perdido Mucho el fervor En estos tiempos De pandemia Mucha gente Ha perdido el fervor Por Dios No hay pasión Ya por las cosas De Dios Hemos olvidado Muchos de nosotros El Señor Dios Lo que Él hizo Por nosotros Que nos compró De la esclavitud Con su sangre Ese debería ser Un motivo suficiente Para estar apasionados Por Él Por su palabra Por estar en su casa Por promover La unión ¿Qué significa Servir al Señor? Significa Obedecer Completamente A Jesús Esto quiere decir En la forma En que hablamos Cómo nos tratamos Unos a otros Cómo nos tratamos Unos a otros Muchos de nosotros Antes de conocer A Jesús No teníamos Ningún problema En obedecer Al pecado Íbamos donde El pecado Nos decía No teníamos Ningún problema No había cansancio No había tal cosa Como No tengo tiempo Éramos muy fieles A nuestro maestro Del cual éramos Esclavo antes Iglesia Si estás sintiendo Que has perdido El fervor Ten cuidado Ten cuidado Necesitamos Orar a Dios Que nos ayude A no perder El fervor Por él Y su palabra Romanos 12 Del 12 al 13 Dice Alégrense En la esperanza Muestren paciencia En el sufrimiento Perseveren En la oración Ayuden A los hermanos Necesitados Practiquen La hospitalidad Empieza diciendo Ahí Alégrense Con la esperanza Tengan paciencia En la tribulación En el sufrimiento Fíjate Iglesia Creo que muchos De nosotros Hemos perdido Esto Hemos dejado De orar En el libro De Apocal Vices capítulo 8 Versículos Del 3 al 5 Habla que Que las oraciones De los justos Llegan a la presencia De Dios Y que están En el cielo Para que se haga Justicia en la tierra No importa Cuál sea el resultado De las elecciones De lo que viene No importa Lo que pasa En realidad La pregunta es Estamos viviendo La misión Que Jesús nos ha dado De amarnos Unos a otros Cosas como estas Alegrarnos En la esperanza Que tenemos Como sigue siendo Esta motivación De nosotros Alegrarnos En la esperanza Que tenemos Que Jesús Viene por nosotros Como iglesia Nosotros como iglesia La iglesia global La iglesia En general Deberíamos estar Orando por esto Que no se apague A nosotros esto Aún después De las elecciones Aún De todo esto No basta solamente Como hablamos Hace algunas semanas Solamente hablar De las injusticias Pero meditemos En la eternidad Estamos Estamos haciendo Lo correcto Estamos pidiéndole a Dios Que su justicia Se haga aquí en la tierra Estamos seguimos orando Por eso Hemos seguido orando Por eso Creo que Creo que hemos descuidado Un poco de eso Es cierto Dios está moviendo Todas las cosas Porque sabes que El Señor va a venir pronto Y el Señor Va a establecer Juicio en la tierra Va a establecer Su reino Va a administrar Justicia Él reinará Sobre toda la cosa Sobre todas las cosas Y esto nos debería dar Energía Debería Motivarnos Esta es nuestra esperanza Pero mientras Nuestra esperanza Llegue Tenemos que contribuir A todo esto A mostrarnos Hospitalidad Unos con otros Debemos ayudar A nuestros hermanos En Cristo El versículo Trece De Romanos Capítulo doce Dice esto Empieza diciendo El verso doce Alegrense en esa esperanza Muestren paciencia Perseveren en la oración Pero la otra parte Dice ayúdanos Hermanos necesitados Practiquen La hospitalidad Pablo dice aquí Practiquen la hospitalidad Muestren hospitalidad Y la palabra Hospitalidad Quiere decir Amar también A los que son Extraños Hay miles de miembros Aquí en nuestra iglesia Aquí en nuestra iglesia Quizás es difícil Conocerlos a todos Pero Hay una Probabilidad Que haya Extraños Entre nosotros En tu iglesia En tu vecindario Quizás hay extraños Pero la Biblia Pero la Biblia Nos manda a ser Hospitalarios Amar a los A los demás También Tenemos que ponerlo En práctica Tenemos que orar Familia Fíjate que estamos Haciendo cosas Muy buenas Pero creo que Siempre hay lugar Para más Nos juntamos Como familia Algunos nos estamos Reuniendo ya Otros estamos En grupos Estamos estudiando Nos juntamos Por 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 Las redes sociales Por Whatsapp Por facebook Por Por zoom Tenemos nuestro estudio Bíblico Estamos estudiando Exactamente el libro De romanos Verdad Necesitamos Practicar estas cosas Cuando Pablo habla De esto Está hablando De un tiempo presente Ayúdense Los hermanos Y practiquen La hospitalidad Necesitamos hacer Todo esto Repasemos lo que dice Romanos 12 9 13 Del 9 Al 13 Tenemos que Aborecer el mal Aferrarnos al bien Amarnos unos a los otros No dejar de ser diligentes Servir al Señor Alegrarnos en la esperanza Mostrar paciencia En el sufrimiento No creo que estemos Pasando sufrimiento todavía Perseverar en la oración Ayudar a los hermanos Necesitados Dice Y practicar la hospitalidad Creo que Si practicamos Todas estas cosas Quizás no vamos a eliminar Todos nuestros desacuerdos Pero va Va a reducir En realidad En una manera Drástica Las divisiones Que dividen La iglesia Si practicamos Todo eso Imagínate Lo que pasa Si el mundo ve Que nosotros Como iglesia Practicamos esto Va a despertar Algo en ellos Y nos va a dar La oportunidad Quizás De orar por ellos De predicar El evangelio Que la gente vea Como dijo Jesús Esta es la mayor señal Entre que ustedes Son mis discípulos Que se aman Los unos A los otros Y entonces Viene la parte importante Exponemos El amor De Jesús Unos a otros Y también Las ponemos Con otra gente Número 13 En nuestras notas Es entonces Nuestra oración Y práctica Hacia los impíos Los primeros versículos Del 9 a 13 Hablan De la práctica Entre los hermanos Pero del verso 14 Al 21 Habla de la práctica Con los que no conocen De Dios Vamos a leer juntos Este pasaje Romanos 12 Del 14 Al 21 Dice Bendigan a quienes Los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense Con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Si no háganse solidarios Con los humildes No se crean Los únicos que saben No paguen a nadie Mal por mal Procuren hacerlo bueno Delante de todos Si es posible Y en cuanto dependa De ustedes Vivan en paz Con todos No tomen venganza Hermanos míos Si no dejen el castigo En las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Antes bien Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tienes sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De su conducta No te dejes vencer Por el mal Al contrario Vence el mal Con el bien Vence el mal Con el bien Fíjate que empieza diciendo Bendice a los que te persiguen Bendícelos Y dice Y no los maldigan Wow Jesús habló Y es la misma palabra Que Jesús aquí De ser bendecidos Ser más que bendecidos Y Jesús habló de esto ¿Verdad? Nosotros somos bendecidos Y es la misma palabra Que estamos aquí Debemos bendecir A los que nos persiguen Dice Estos cristianos Eran perseguidos Muchos cristianos Hoy en día Son perseguidos En el mundo Pero hoy en día Hay un Hay un tipo De persecución Diferente En la iglesia Y en el mundo Gente que Persigue a gente En sus redes sociales Eso le llaman troles En todas partes Y hay cosas de estas Hay gente Que es contra gente De un cierto color Cierta etnia ¿Verdad? Mira lo que dice aquí Debería haber un lenguaje Diferente de nosotros De paz De bendición No solamente No solamente Para ayudarles A cambiar de opinión Pero para modelar En realidad Lo que dice Jesús La gente que nos está viendo También Cómo nos comportamos El mundo está viendo Y quiere saber Cómo nos comportamos Los creyentes Cómo respondemos 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 con bendición Aquellos que nos Nos hacen esas cosas Nos trolan Como dicen Que nos ponen mensajes De odio Negativos O espera A la gente Que nosotros Respondamos Y también Los maldigamos La otra parte dice Regocíjate Con los que se regocijan Verso 15 Alégrense Con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Y no háganse solidarios Con los humildes No se crean Los únicos que saben No paguen a nadie Amar por mal Procuren hacer lo bueno Delante de todos Esta parte dice Regocíjese Con los que se regocijan Y lloren Con los que lloran ¿Cuál es más fácil Para ti? Regocijarte Con los que se regocijan O llorar Con los que lloran Creo que Regocijarnos Es más fácil Pero como creyentes Debemos Estar ahí Con los que sufren Con gente Que está sufriendo No solamente De nuestra iglesia Pero estamos hablando Aquí con gente Fuera de nuestra iglesia Fuera de nuestra familia Gente que pasa Por abortos Gente que pasa Por pérdidas A eso se refiere A veces hay que Llorar con ellos Nos ha tocado Llorar con algunos Y no necesariamente Son creyentes O gente de la iglesia Tenemos que Regocijarnos Con ellos Les hemos contado Que nosotros Pasamos por una pérdida De uno de nuestros hijos Y es difícil Pero sabes que Tenemos que apoyar A gente que pasa Por esto Regocijarnos Con ellos Y si es un momento Digo Regocijarnos con ellos Cuando hay momento De felicidad Cuando alguien Tiene un bebé Pero también Cuando alguien Pierde a alguien Tenemos que Llorar con ellos No sabemos Iglesia Cuando El regocijo O el llanto Tocará nuestras puertas Pero no podemos Dejar que estas cosas Nos dividan Mucho menos cosas Como la política Tenemos que estar juntos Y presentes En las necesidades De los unos A los otros Versos 15 al 17 Entonces Alégrense con los que están Alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Sino háganse solidarios Con los humildes Subraya eso No se crean los únicos Que saben No paguen a nadie Mal por mal Procuren hacer lo bueno Delante de todos Otra vez aquí Las mismas palabras Del principio Vivan en armonía Unos con otros Pero luego añade También No sean arrogantes No sean altivos Dice alguna versión A tu propia manera De ver Quiere decir Porque a veces Nosotros nos creemos Superiores a alguien Nosotros pensamos Que somos superiores A alguien Y a veces No lo somos En realidad Una persona Que se cree arrogante O se cree superior A alguien No ha conocido a Jesús ¿Por qué? Porque Todos nosotros Somos pecadores No merecíamos La gracia de Dios Todos Absolutamente Todos Y eso nos debería Llevar a la humildad Saber que no merecemos La gracia de Dios No merecemos Su perdón No merecemos Sus bendiciones No merecemos Las cosas que Él nos da Ser humilde ¿Sabes qué quiere decir? Que tú has hecho Un juicio Propio Y Y eso A veces Nos trae humildad Hemos escuchado Personas Hemos escuchado Pastores Locales Que han pasado Por cosas Y Y no han podido Sobrevivir Cosas Algunos Se han llegado Al suicidio ¿Verdad? Pero creo hermanos Que Esto debe enseñarnos Algo a nosotros Necesitamos Animarnos unos a otros Ser solidarios Como dice ahí Ser humildes Darnos palabras De ánimo No esperemos Que alguien Muera Para decirle Lo mejor Que pensamos De él Digámoselo Hoy en día Quizá podemos salvar Alguna vida Otra vez Leamos el verso 15 al 17 Alégrense Alégrense con los Que están alegres Lloran Con los Que lloran Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Háganse solidarios Con los humildes No se crean Los únicos Que saben Verso 17 Dicen No paguen a nadie Mal por mal Procuren hacerlo Bueno Delante De todos Creo que eso No necesita Mucha explicación No paguen a nadie Mal por mal Son palabras De Jesús Alguien te da Una mejilla ¿Cuál es la respuesta De Jesús? Pon la otra Y algunos dicen Ya me pegó En la izquierda Ya me pegó En la derecha Ahora sí Me puedo desquitar No No quiso decir eso Jesús Quiso decir Si alguien te lastima No debes pagar igual ¿Cuántas veces Debo pedir perdón Señor? Le preguntan Los discípulos 70 veces ¿70 veces? Oh ok Llevo 58 59 69 70 No 70 veces 7 Dijo Jesús Wow No pagues a nadie Mal por mal Romanos 12 18 Y 19 Dice Si es posible Y en cuanto dependa De ustedes Vivan en paz Con todos No tomen venganza Hermanos míos Si no dejen el castigo En las manos de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Me gusta lo que dice ahí Si es posible En la medida Que dependa De ustedes Ahora eso no puede ser usado Como una excusa La medida Ya llegó Ya terminé Ya no tengo más No Está diciendo ahí Deben hacer todo lo posible Ustedes para vivir en paz Con todos Y no tomen Represalias Pero también Eso quiere decir Vivir en paz Con todos Quiere decir No hacer tanto drama Por las cosas Ser una persona pacífica Y esto es lo que Jesús hizo Hizo la paz Entre nosotros Y Dios Entonces Tenemos un ejemplo De como hacer paz Entre las cosas Cuando son difíciles No todo el mundo Quiere vivir en paz Dice una canción Pero no dejes Que la gente Te vuelva loco Si la gente No quiere vivir en paz No le entregues Las llaves De tu vida Ni entregues Las llaves De tus sentimientos A personas Que no buscan esto Hay muchas personas No solamente Aquí en la iglesia Pero en todas partes Que podrían beneficiarse De nosotros Si buscamos Vivir en paz Unos con otros La otra parte Ahí dice Nunca busquen venganza Déjenlo a Dios Porque está escrito La venganza mía Dice El Señor Entonces dice El verso 18 y 19 Si es posible Y en cuanto dependa De ustedes Si es posible Si es posible Vivan en paz Con todos No tomen venganza Dejen castigo En las manos De Dios Porque está escrito Mía es la venganza Dice el Señor Yo pagaré Dice el Señor No tenemos que buscar Venganza Por el contrario Y ahorita nos va De las instrucciones Ahí que tenemos que hacer Como debemos actuar En lugar de buscar Venganza Y no ser vencidos Por el mal Sino vencer El mal Con el bien La parte Del versículo 21 Versículo 20 y 21 Perdón Dice Antes bien Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Actuando así Harás que se avergüence De su conducta No te dejes vencer Por el mal Al contrario Vence el mal Con el bien Ahí está ¿Qué quiere decir Pablo con todo esto Que está hablando La iglesia Cuando la gente Te hace daño Pablo está diciendo Aquí Es difícil Tratar de no buscar Venganza Es difícil Pero él dice Nosotros no podemos Impartir justicia Con nuestras manos Eso quiere decir No es de nosotros Y entonces Da estas Estas indicaciones Necesitamos Unos de los otros Y tener relaciones Significativas Aun cuando no estamos De acuerdo Y entonces Dice esas cosas Tenemos que darle De comer A nuestro enemigo Darle de beber Y entonces Vamos a hacer Que se avergüence Dice La parte final Lo dice claramente No podemos Dejarnos ser vencidos Por el mal Sino tenemos que vencer Con el bien El mal Lo repasamos Juntos Romanos 12 del 14 Al 21 Alégrense Con los que están alegres Lloren con los que lloran Vivan en armonía Los unos con los otros No sean arrogantes Y no sean humildes No paguen a nadie Mal por mal No tomen venganza Procuren hacer lo bueno Delante de todos Vivan en paz Con todos Dale de comer Y beber a tu enemigo Y no te dejes vencer Por el mal Empezamos diciendo Familia Que la familia Que ora junto Permanece unida Para reflejar El amor de Jesús Juntos Esa es una realidad Como iglesia Necesitamos ser una familia Que refleja El amor de Jesús Orar juntos Permanecer juntos Como familia Necesitamos hacer esto Orar juntos Permanecer unidos Para reflejar El amor De Jesús Creo que esta serie Ha sido de bendición En tiempos de tensión Como ahora Vamos como iglesia A buscar la unión En medio de la tensión En medio de ese conflicto De lo contrario No estaremos haciendo Lo que la palabra De Dios dice Y sé que nos han oído Decir esto Y lo van a escuchar Una y otra vez Porque no es de nosotros Es el deseo De Dios Que haya unión Entre nosotros Y eso va a costar Es una lucha Y eso va a tomar De tu parte De mi parte Y a veces toca ceder Y a veces toca reconocer A veces toca perdonar A veces toca olvidar Y según el pasaje Que acabamos de leer La mejor forma De sanar Esas heridas Es Pagando con bien Al que te hace mal Quiero orar por nosotros Iglesia Señor en esta mañana Oramos Tenemos un trabajo Muy difícil Por hacer Señor Pero no es imposible Buscar la unión De los unos con los otros Buscar la unión A través Del desacuerdo Enséñanos Señor Enséñanos Que necesitamos hacer Va a tomar Mucho trabajo Señor Pero de acuerdo A ese pasaje Que acabamos de leer No es imposible Y es el trabajo De todos Como familia Como iglesia Buscar la unión Ser solidarios Amarnos No buscar la venganza Señor Tantas cosas Que hemos leído Hoy en día Pero que no sea Solamente eso Señor De leerlo De saberlo Sino ayúdanos A practicarlo Ayúdanos Señor A no perder El fervor De ser La iglesia tuya Que busca la unión Y podamos reconocer Todo lo que se interponga Entre nosotros Para desunirnos Ya sea diferencias Políticas Ya sea diferencias Raciales Ya sean diferencias De opinión Que podamos reconocer Que algo que se está Interponiendo Entre la unión De tu iglesia Entre la unión De nuestras familias A veces Enséñanos Señor En el nombre de Jesús Te lo pedimos Antes de terminar Familia Quiero orar Por ustedes Por sus finanzas Quiero decirles hermanos Que gracias a Dios Dios ha sido Más que bueno Con nosotros Y el 4 de octubre Estaremos abriendo Una obra nueva En la ciudad de Perris Eso es posible Gracias a La generosidad De la iglesia Vamos a abrir Una iglesia nueva Un campo nuevo En un lugar Donde hay mucha necesidad Y solamente es posible Gracias a la generosidad De nuestra iglesia Vamos a llevar El evangelio hermanos A la gente Que necesita escuchar Las buenas nuevas De Jesús Y yo quiero orar Por ti Que eres generoso Y que das Para la obra De Dios Y que ayudas A sostener Los misioneros Y compañeros globales Que tenemos Quiero orar por ti En esta mañana Les voy a cantar Un canto Y quedaremos Despedidos después Señor oro Por las finanzas Bendigo a mis hermanos Gracias por su fidelidad Por sus diezmos Y sus ofrendas Porque gracias a ello Podemos Hacer todas las cosas Que la iglesia Está haciendo Te pedimos Señor Tu bendición Sobre cada familia Oro por sus finanzas Por sus trabajos Por la mesa De mis hermanos Para que no falte Para sus hijos Y no falte tampoco Señor Para que mis hermanos Puedan hacer Como acabamos de leer Hoy en día Ser dadivosos Puedan dar Señor Al necesitado Entonces cumpliremos Tu palabra Señor Gracias por lo mucho Que nos das Mucho nos has dado Señor Y de eso damos Para ti En el nombre De Jesús Amén Familia que tenga Una excelente semana Los esperamos En los estudios De media semana Y los esperamos Aquí para el próximo Servicio Que tengan Un feliz domingo Y que tengan Una semana Muy bendecida Amén Digno de recibir Toda adoración Digno de recibir Esta canción Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Y vivo por ti Y vivo por ti Mi santo Mi santo Como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos Cristo Quiero conocerte más Dios Ser lleno de ti Vivo Viva Tu amor Al mundo Digno de recibir Toda adoración Digno de recibir Esta canción Digno de entregarte Mi corazón Digno de entregarte Mi corazón Vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre mal Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Vino de entregarte mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Y santo, y santo Como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sé lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sé lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Ayúdanos a construir nuestra vida en ti Señor En tu verdad, en tu amor, en tu gracia Que nuestra esperanza esté siempre en ti Para poder reflejar quién tú eres al mundo que nos rodea Señor Ayúdanos, te construiré Y construiré mi vida en tu amor Y construiré mi vida en tu amor En tu amor, ahí estoy seguro Mi confianza está en ti Señor Y no seré en tu amor Y no seré en tu amor Y no seré en tu amor Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Ambre, abres tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más, Dios Sé lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y no seré en tu amor Y no seré en tu amor Ayúdanos a permanecer Ayúdanos a permanecer y no ser movidos Señor Venga tormenta tras tormenta Que podamos permanecer en ti Y podamos seguir siendo reflejos de tu amor De tu misericordia al mundo que nos rodea Necesitamos tu ayuda para poder hacerlo Señor Así que ayúdanos Amén Amén Familia les amamos Deseamos que tenga una semana muy bendecida Si usted necesita que alguien ore por usted esta mañana Queremos orar por usted Así que por favor envíenos un mensaje Envíenos su bendición Para poder orar con usted en esta mañana Y si usted nos está acompañando por primera vez También queremos conocerla Así que por favor no se vaya Sin antes dejarnos saber que usted estuvo aquí Arianeando la tarjeta de conexión digital Les amamos Que el Señor les bendiga Nos vemos el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!